En esta temporada nos propusimos un gran desafío, buscar exquisitos platos de la gastronomía chilena para ser recreados de la mano de 16 chefs de todo el país. Un poquito de mantequilla para partir, eso me gusta. Cada uno de ellos competirá con su adaptación especial de platos típicos de nuestra cocina. Los bichitos pican, nosotros cortamos. Su objetivo es llegar a la gran final en la cocina de los sueños con recetas sorprendentes, llenas de ingredientes y sabores típicos que deberán convencer a un jurado muy exigente. ¡A cocinar, vamos! Dos platos típicos de Chile competirán en este capítulo. Una versión innovadora de unas ricas pantrucas estilo gourmet y una nueva preparación totalmente libre de unas sabrosas prietas con papas cocidas. ¡Prepárense para disfrutar e imaginar el aroma de estas delicias de la gastronomía nacional! Aquí comienza la Copa Culinaria Carosi, el gran sabor de Chile. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Carla! ¿Cómo estás? Justo nos encontramos. Están abriendo recién. Sí, les guste nos pillaste. Bueno, con la primera energía del día, porque ella es la Paola. Ella es Paola Valdenegro, cocinera que heredó de sus abuelas la pasión y las recetas de la cocina tradicional chilena. Además de cocinar, ella ama nadar y disfrutar del agua cuando le queda algo de tiempo. Porque para ella, la principal motivación de la vida es su cocina. Y es ahí donde promete preparar su plato estrella, una sabrosa versión de Pantrucas de la mamá, que es el plato con el que quiere llegar hasta nuestra cocina de los sueños. ¿Y por qué no hay que ver? En honor a la abuela del Jorge, que ella era su frase típica. Si tú le preguntabas cualquier cosa, ella es, no, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. Entonces, en honor a ella, se bautizó no hay que ver. Oye, así que gracias a la hueli hueli, nació este naque ver, que como ustedes muy bien, es cocinería chilena. ¿Será la típica cocina chilena? Hoy día nos van a sorprender, vamos a descubrirlo hoy día con la Paola. Nos dedicamos a cocina chilena, pero también le queremos dar como un estilo propio. Está llena de detallitos, mensajes. ¿Quién escribe todos esos mensajes? Ah, soy yo. Además, es bien chistosa la Paola, porque pone sus frases. Y ponte tú, esto de hacer cocina chilena, ¿por qué? Ya, es que lo que pasa es que nosotros los dos estuvimos gastronomía. Pero como que la carrera en sí no se dedica tanto a la cocina local, sino que te enseñan las demás. Entonces, cuando yo ejercí, dije, pucha, ¿por qué no hacer algo para Chile? Sino que sacar nuestras raíces, nuestras cosas. Entonces, por eso decidimos formar nuestra carrera en lo chileno. Ya. Y hoy día te vamos a cocinar pantrucas de la mamá. Las pantrucas de la mamá son como espesas y bien contundentes. Entonces, yo les quería mostrar que ese es nuestro plato típico de acá. Paola eligió las pantrucas, que son un plato ideal para capear el invierno. Una receta con historia que se presume tiene su origen en el Imperio Inca, debido a que en aquella época la preparación también consideraba el uso de trozos de masa que se cocinaban al calor de un sabroso caldo, generando una mezcla llena de sabor y color. ¿Estás orgullosa? ¿Estás feliz? ¿Pensaste que ibas a lograr todo esto? No. Es que yo creo que uno nunca se imagina dónde puede llegar. Entonces, claro, con Jorge somos pareja, entonces, como nos unimos también, yo soy el Gin y Jan. Somos totalmente distintos. ¿Y tú lo vas a conocer? Yo soy la parte fome. Él es la magia. Oye, yo te encuentro súper chisteante, habladura, ¿en serio? No, sí. No. Él es la estrella del show. ¿Es la estrella del show? No, yo encuentro que tú eres la estrella del show. Es que yo soy la cocina, pero él es el servicio, entonces nos complementamos en esa parte. Porque yo puedo cocinar, pero él es el que entrega, el que da la experiencia final. Entonces, por eso nos complementamos. ¿Y hace cuánto que están juntos? Hace siete años. ¿Y cómo nos hacen para pelear si están en el mismo lugar? No, sí peleamos. Ah, peleamos. Sí. Oye, ¿y vamos con Jorge a la feria? Ya. Y así ya empezamos a preparar las cosas. Ya, súper. Porque me dijeron que aquí hay una feria de aquellas. Para ir a la feria hay que llevar plata, ¿no? Sí. Toma uno. Ya. Necesito un poquito de fuego. ¡No! Ahora sí podemos ir a la feria. Porque sin plata no se puede. Hola. Casero. Hola. Casero, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, pues. Con razón, vienen los chiquillos a comprar aquí. Cáchense el tamaño de los plátanos. Estas son zanahorias. Estas son de verdad. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Oye, pero el nombre nace de tu abuela, pero en la familia de la Paola también, en tus orígenes, en tus antepasados, también estaba el amor por la cocina, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que yo cuando empecé a estudiar gastronomía no sabía porque empecé muy pequeña. Yo estudié en colegio técnico, entonces partí muy joven. Entonces, después, cuando ya fue investigando, averiguando, claro, mi tata era abuela, era maestra de cocina, mi bisabuela también estaba relacionada con la cocina, mi abuelo era de la Feria a lo Valledor. Entonces, todo como se fue uniendo y, claro, ahí como le dio mucho más sentido esto y le dio más fuerza en la que ver también. Claro, porque uno de repente dice, ¿dá uno en la seta pasión mía por la cocina? Claro. Ahí está, de tus ancestros, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaba hacer antes cuando tenías tiempo? Me gusta nadar, me gusta mucho como la liberación que hay dentro del agua. Te relajás. Y nosotros no queremos que pierdas eso, ¿ok? Así que te tenemos un regalito. Oh, ¿en serio? Sí. Muchas gracias. ¡Chachán! ¿Lo puedo abrir? ¡Chachán! ¡Ah, sí, lipo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ajá! ¡Mira qué bonito! Ah, muchas gracias, agradecido. Junto a Vivo te invito a conectarte con eso, porque con Vivo, vivo mejor. ¿Pero quién llega tocando la vocina? Con escándalo. ¡Escándalo! ¡Amigo, Frank! ¿Cómo estás? ¡Gracias, gracias! Él es Frank Dudonier, chef francés, elegido entre los mejores del país y admirador de la cocina chilena. La misión de Frank es asesorar a Paola en su innovadora preparación de las pantrucas para que sus consejos la lleven directo hasta la cocina de los sueños. Le presento a Frank. Hola, Frank. Hola, Jorge. Un abrazo ya. Somos amigos. Un gusto conocerte. Hola, un gusto. Te quiero presentar a nuestro amigo, el señor Karossi. Saludamos a nuestro enviado de Karossi. Un regalito. Muchas gracias. Oye, junto a Frank, les queremos decir que aquí están todos los insumos para que ustedes puedan cocinar gracias al mercado Karossi. ¿Ok? Son los ingredientes, los fundamentales para que ustedes le den como esa enjundia que necesitan. Muchas gracias. Muy agradecida. Frank, ¿tienes ganas de comer? Por supuesto. ¿Vamos? Soy chef. Siempre. Vamos, vamos. Gracias. Como te contaba, pan truca. Ya. Entonces, partimos con sofrito clásico, cebolla, zanahoria, apio, pimentón. El tapa pecho lo tengo picado. Y tenemos vino, ¿no? Claro, para eso, freímos, vamos a sofreír, doramos la carne y desglasamos con un poco de vino. Ah, bien. Y luego, además, lo que tenemos para la masa y las arvejitas que ya las blanqué para ya terminar el plato. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿El sofrito? Sí. Vamos a, doramos la carne primero y después la verdura. Claro, ahora ya calentó y vamos a agregar un chorro generoso de oliva. Y partimos con la carne. Bueno, y como te contaba, esta es una receta como típica del sur. Los sureños le dicen pan cutra. ¿Y cuánto del sur hay en tu cocina? Sí, yo creo que está todas las raíces de las abuelas. Por ejemplo, mi abuela era de Valdivia, pues mi mamá nació allá y después se emigró para Santiago. Ah. Ya, incorporamos de nuevo aceite de oliva y ahora vamos con la cebolla. Para sofreír la verdura. ¿Quién fue tu profesor? ¿Tu mamá o tu abuela? Mi mamá, pero porque tocó como una herida porque yo no conocía a mis abuelos. Entonces, yo creo que como ahí nace esa como necesidad de mantener su legado, porque por ejemplo, mis bisabuelas, tatarabuelas se dedicaban a la cocina. Ah, ya tiene antecedentes de la familia. Claro. Entonces, ahora por mientras vamos a agregar el ajo. Ah, bueno. Voy a agregar la zanahoria. La zanahoria. Muy bien. Y también los bastoncitos de zanahoria. Voy a agregar el apio también. Ya te, como armamos el sofrito, voy a incorporar de nuevo la carne y vamos a agregar los aliños. Está maravillosa con todo el jugo. Claro. Oh, que huele bien. Exhalamos ahora con un poco de sal de mar, orégano. El orégano, ají de color, ¿no? Ají de color y un poquito mergueno. Ya, entonces aliñamos y vamos a apagar con un poquito de vino y después le agregamos el caldo. También nos falta después agregar de la papa. Entonces, como ya evaporó, este es el caldo que te decía, el caldo de hueso. Qué rico. Ya, entonces se lo voy a agregar ya. Esto va a quedar maravilloso. Entonces, mientras hagamos esto, se va a cocinar, vamos a hacer la masa. Vamos a ocupar harina. Como la abuela o la mamá. Qué un misterio cómo logran hacer la receta al ojo. Y vamos a incorporar yema. ¿Tú lo haces solo con yema? Sí. Igual incorporo aceite de oliva. También, ah, el perejil picado. Ya, entonces ahora aquí vamos a formar una masa. No tiene que quedar muy dura ni muy blanda. Y después la vamos a estirar y agregar al caldo. Ya. Entonces, ahora formamos la masa, amasamos y vamos a estirar. Y la cocina directo en el caldo. Claro. Hacemos cuadraditos y los vamos tirando en el caldo. Ya, y entonces ahora estiramos. estiramos. Ay, lo estira bien delgado. Sí, que tiende a... Sí, sí. Ya, entonces ahora ya estamos listos para cortar y lanzar al ojo. El timbre. Ahí llega. Supongo que es mi llamado, es el llamado en clave. Sí, Peña Marona. Esa es la hora de la pantruca. Ya, entonces, estamos casi listos. Las tiramos a la olla, esperamos que se cocine y listo. Yo saco la tapa. Pero hay que tirarla, no. Claro, mira, yo te enseño, mira. Ya, entonces tenemos el caldo hirviendo y vamos agregando las masitas, así. Corta y regular. ¿Te doy? Sin miedo, sin miedo. No, oye, pero si yo soy una madre. A fuerza tuve que aprender a cocinar. Listo, cocinamos unos seis minutos y al final agregamos un huevo caído y sería. ¿Qué es un huevo caído? El huevo revuelto y lo vamos lanzando así y quedan como esas celditas de huevo. como el hachizo. Claro. Qué rico. Qué rico. Si yo pudiera definir mi plato en una palabra, sería contundente. Sería como el amor de mamá. ¿Permiso? ¿Permiso? Gracias. Qué bonito. Qué bonita la presentación. Qué linda presentación. Eso mismo debería decir. Frank y Carla ahora van a probar mi plato, entonces igual uno siente nervio de saber si lo hizo bien o si va a cumplir las expectativas. Entonces, eso es el nerviosismo típico que uno siente. ¿Por dónde partimos? ¿Por el caldo? Hay que probar el caldo primero. A ver, la pentruca. Uy, qué delgaditas son. ¿Hoy te puedo decir algo? El mejor caldo que he probado en mi vida. ¡Ay, qué bueno! Estoy en la cara. Sabroso. Pero el caldo me gustó mucho, mucho, mucho. Me gustó la pentruca delgadita, así. Está muy rica. Me encantó. Lo que sentí cuando Frank probó mi plato igual era nervio porque es un chef como de alta categoría, entonces poder servirle un plato mío tan sencillo como sería una pentruca, pero es gratificante que le haya gustado. ¿Cómo piensas tú hacerlo para la competencia? Estoy pensando mantener casi lo mismo, pero quizás mejorar un poco la presentación. Pero el mismo sabor. Ah, no. El sabor no puede cambiar. Claro. ¿Y el grosor de la masa? Tampoco. Trabajaría con los cortes de verduras cuadrados, milimétricos, que las papitas sean todos cuadraditos bonitos. Pero obviamente la idea es darle un poquito más de visual. Y la pentruca yo la tiraría igual que tú la hiciste, así delgadita, que trataría de darle una forma. Ah, ya. La apuesta de competir con un plato aparentemente sencillo y popular como son las pentrucas es arriesgada. Veamos qué concluye Frank. ¿Ganará el derecho de competir en la cocina de los sueños? Bueno, lo que te queremos decir junto a Frank es que nos vamos a estar viendo bienvenida a la cocina de los sueños. muy agradecida, muchas gracias. No, sí, súper. Gracias a ti. Estamos muy contentos por ti. Qué bueno. ¿Estás malo? La mamá las conquistó. Sí. Vamos a inmortalizar este momento y nada mejor que los momentos dulces inmortalizarlos con una selfie, con una selfie Ambrosoli. A la una, a la dos y a las tres. Listo. Si pensamos en gastronomía mexicana, sin dudas pensamos en las tortillas y en los burritos, pero las tortillas Pancho Villa sirven para muchas otras preparaciones. Su variedad y formulación especial para restaurantes permite su preparación de distintas maneras, al horno, al sartén y hasta fritas, dándole muchas opciones para untar salsas, acompañar preparaciones wraps, tacos, quesadillas o incluso como nachos. Pancho Villa la más rica comida mexicana Nuestro segundo participante entra en competencia con un plato que está aún muy vivo en todo Chile. Por eso visitamos la bella localidad de Isla de Maipo al poniente de la región metropolitana donde entre viñedos y el frescor del río que recorre los campos de esta zona nace una nueva forma de preparar unas clásicas prietas con papas cocidas. Ahora veamos cómo esta preparación da un giro sorprendente y así seguir su camino en la Copa Culinaria Carosi. Patito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Él es Patricio. Él es Patricio Ramírez. Su vida, su familia y la cocina donde se deja llevar por la creatividad. Quizá esto venga por su afición al dibujo, pasión que complementa con su talento para cocinar. Seguro que toda su creatividad lo hará llegar hasta la cocina de los sueños. Este restaurante está dentro de una viña de la Terra Mater, ¿verdad? Sí, de la Terra Mater, sí. O sea, uno come rico y toma buenos vinos aquí. Así es. Igual esto es una viña que ya tiene bastantes años de trayectoria, también mucha historia. En el año 96 se fundó y viene con una tradición ya de los años 30 donde venían los dueños de esta viña que eran italianos. Acá también se puede comer muy rico, tenemos muchas carnes, pescados. Mi plato le puse como nombre de lo más profundo de nuestra tierra. Ay, eres muy poeta. El plato que voy a presentar es un raviol verde relleno con prietas, nueces y merkel en una suave salsa de papa nativa, puerros y apio. Un plato como este se puede encontrar en picadas de todo el país y también en buenos restaurantes de carnes por la sencilla razón de que es un clásico, unas sabrosas prietas con papas cocidas. Este es un plato nacional pero con una genealogía que viene desde Europa y que se encuentra por toda Latinoamérica porque las prietas o morcillas como se le dice en España son tan populares en Chile como en el resto del mundo. Este exquisito embutido que irá como relleno dentro de unos ravioles es el protagonista de nuestro programa de hoy. Vamos a encontrar un plato y día con muchos sabores. Sí, y también mucha historia y recuerdos también por mi infancia. ¿Con qué te relacionas con la infancia? Con el tema de las prietas me imagino. Las papas con las prietas que era mi papá el que cuando quedaba los días domingo con él siempre iba a visitar a un amigo que tenía una carnicería. Entonces su amigo siempre le regalaba las prietas y mi papá compraba unas papas y era como lo más fácil que a lo mejor él lo podía o sea sentir como fácil pero en realidad era para mí súper rico. Bueno Carla te invito a conocer el restaurante acá te puedo mostrar un poco lo que es el interior el salón Qué bueno y nada te invito ahí que tengo una invitada especial el día de hoy ¿Quiénes son? Ellas son mi hija que vinieron a comer hoy de acá. Con mi hija yo tengo una relación súper afiatada siempre están ahí cuando estoy cocinando ¿me entiendes? Igual ella también la hago partícipe de lo que estoy haciendo la más chica tiene una ensalada que ella hace y le pusimos el nombre de la ensalada Clara ellos yo creo que lo ven de una forma divertida igual didáctica también que le sirve a ella como herramienta también ¿El papá cocina bien? ¿Sí? ¿Qué nota le vas a poner a tu papá? Wilde Tiest ¡Ay! ¡Qué una reina! Oye chiquillas las vamos a dejar comiendo tranquilas y nosotros vamos a seguir recorriendo el restaurante ¿vale? No te quería preguntar delante de las chiquillas pero ¿y la mamá? La mamá está por ahí ¡Ah! ¿Trabaja acá? Sí ¡Viene en ocasiones a trabajar acá! ¡Ahí viene! ¡Tú eres la mujer! ¿Cómo te llamas? Claudia ¿Y tú trabajas por días acá? Sí ¿Sí? ¿Y cómo es trabajar con el pato? Me gusta ¿En serio? ¿Por qué? ¡Ay! con un tono porque igual nos complementamos bien en la cocina los dos entonces nos entendemos ¡Qué bueno! ¿Y cuánto tiempo de casado llevan? Aún no estamos casados de casado ¡Ah ya! ¡Pero por favor! Eso es una formalidad ya ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No le digas nada ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 12 años ¿La chuntó? Sí 12 años ¿Cuálquier cantidad de tiempo? ¿Se conocieron dónde? Estudiando Éramos compañeros de curso ¿En serio? Sí En el instituto Cocina ¿Y cómo lo conquistaste? Por la comida Oye, qué rico estar acá Oye, también me soplaron por ahí que eres bien artista que te gusta hacer cosas con tus hijas Sí, igual dibujo me gusta harto el dibujo también y ahí tengo algunos bosquejos y esas cosas pero más lo destino como esos tiempos a ellas Y vos nos mandó con esto para ti Es un regalito Vale, muchas gracias Pero ábrelo Ábrelo Ah ya Mira, yo lo voy a sostener anda sacando nomás son lápices plumones ¡Mira qué lindo! ¡Qué bueno! Mis hijas van a estar felices Bueno, un hombre bendecido así que nos alegramos mucho por ti y recuerden que con vivo vivo mejor Y ahora te quiero presentar a dos amigos a los cuales quiero mucho y que espero que tú también y me imagino que sí Así que ven por acá Ella es Beatriz Dinamarca una chef 100% chilena y con un amor declarado por la cocina nacional Beatriz viajó hasta Isla de Maipo con un objetivo claro asesorar a Patricio para que sus prietas con papas cocidas se transformen y donde la mezcla con unos frescos ravioles no deje indiferente a nadie ¡Suerte Bea con tu pupilo! ¡Mérate la alfombra roja de nuevo! ¡Fua! Ahí va a pasar nuestra máxima chef coach ¿Cómo estás ahí Carlita? Te presento a Bea Hola Patricio Hola Ella va a ser tu coach en este proceso eso quiere decir que te va a acompañar y va a estar trabajando codo a codo contigo metiendo las manos en la masa para que tu plato quede allá por los cielos ¿no es cierto Bea? Es la idea claro o le puse mucho color no, no, no el cielo va a quedar no, el cielo va a quedar pero para que ese plato que maravilloso 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 te presento al señor Carosi que te trae un regalo con todos los insumos que tú necesitas para tu cocina muchas gracias señor Carosi acá todos los productos de Mercado Carosi ¿y por qué es una de las cajas más importantes? porque tiene todos aquellos insumos salados y dulces para que tú prepares todas las cosas ricas y te acompañen en tu cocina así que todo esto es para ti de regalito y ustedes en tu casa no se olviden Mercado Carosi y ahora sí vamos a cocinar ¿cómo estamos? ok, muy bien ¿estáis bien? sí, con ánimo y gánate de cocinar en realidad dí la verdad Rosa un poquito tranquila antes de todo tú eres el dueño de la cocina así que dale con todo ¿vale? bueno, mercía buena onda vamos vale, gracias entonces explícame cuál es tu plato por qué vamos a comenzar a trabajar para que vayamos avanzando en esto el plato que voy a realizar es un raviol verde relleno con prieta nueces y merken que va con una suave salsa de papas puerros y apio luego arriba va a llevar una mantequilla avellanada con lascas de queso cabra maduro y vamos esto a llevarlo a sofrito entonces después cortamos las papas para dar una cocción un poco más rápida vamos a agregar leche vamos a esperar que se cocine entonces para el relleno de esta pasta vamos a utilizar cebolla prietas merken y nueces vamos a agregar las nueces picadas acá y vamos a agregar un toque de merken para dar un sabor ahumado más que picante por qué decidiste estudiar gastronomía o por qué estás trabajando gastronomía porque realmente no todos trabajamos o estudiamos gastronomía mi historia aparte desde pequeño igual porque cuando yo nací a los dos años mi mamá consiguió un trabajo en el restaurante munich de malloco mi mamá trabajaba de las nueve de la mañana hasta las once de la noche y no tenía quien me cuidara entonces ¿qué pasaba? que tenía que irme al restaurante claro estando con mi mamá y en la cocina era el hecho de ver a las maestras cocinar hacer la salsa usar esta olla gigante para hacer la producción también ver a mi mamá súper interesada por lo que ella hacía todo ese proceso de la preparación entonces ahí me empezó a llamar un poco la atención lo que es la gastronomía vamos a seguir en la construcción de nuestra salsa para la pasta ya las papas están tiernas vamos a llevarla a procesar acá tenemos la masa ya lista primero la vamos a estirar por lo general ocupo un kilo de harina siete huevos enteros y seis yemas de huevo en este caso yo lo hice de perejil para que tengamos un color verde como se ve entonces ahora lo que voy a hacer va a ser el proceso de rellenar nuestro raviol muy bien ya terminamos nuestros ravioles listos vamos a llevar a cocinar para emplatar nuestro plato ¿verdad? sí voy a llamar a la Carlita entonces porque ya estamos listos ok Carlita ¿dónde está esta mujer por la mierda? ya se perdió Carlita ¿alguien me llamó? ¿hay comida? ¿hay comida? oh yo que soy fanática de la pasta me mataste estoy rayando con la pasta verde entonces le agregamos la salsa queso de cabra maduro y ya extraordinario esto es una obra de arte espero que el plato lo encuentre bueno igual estoy un poco nervioso y nada pues vamos a ver qué pasa ya veíta ¿estás lista? eso primero algo puntual solamente yo creo que quizás un pelito más en la pasta hubiera sido esencial para la cocción con tal de que se hubiera notado un poquitito más suave en el caso del relleno se siente que es prieta no hay ninguna discusión las nueces quizás se pierdan un poco ok yo por eso insisto que quizás al hacer la mezcla que esto ya esté frío quizás hay que incorporar un poco la nuez o quizás tostarla un poco antes porque piensa que todos los productos que son tostados potencian mucho más los sabores y los aromas otro punto importante si yo tengo ravioles con un color verde precioso yo lo que quiero es que ellos sobresalgan quizás el queso enfeta uno u otro pero que no lo tape 100% y el complementar un poco a veces no siempre toda la decoración es quien va a marcar tu plato ok entonces quizás una o dos hojitas uno o dos pétalos y estamos nuestros coach cada semana tienen más difíciles sus desafíos la creatividad de nuestros concursantes se debe destacar por eso sus consejos serán claves para mejorar cada una de las propuestas que ambos cocineros deben enfrentar en la emocionante batalla culinaria que los espera en la cocina de los sueños toma en cuenta lo que te dijo la Bea y cuando llegues a la cocina de los sueños porque te estamos dando la bienvenida para que llegues con todo a tu salud nos vemos en la cocina de los sueños por ti los momentos dulces se inmortalizan con una selfie la selfie Ambrosoli ¿están listos? ahí 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 un dos tres llegamos hola no hay nada más importante que juntarnos en familia las risas historias y el cariño inmenso que nos tenemos y lo que reúne a las familias chilenas es disfrutar juntos con las exquisitas pastas Carosi y su variedad de acompañamientos porque hace más de 120 años que Carosi nos reúne en la mesa para disfrutar de lo simple de la vida junto a todos sus productos alimentando y nutriendo cada momento de manera rica y fácil de preparar Carosi me encanta Paola y Patricio llegan al duelo final en la cocina de los sueños dos preparaciones de autor inspiradas en tradicionales platos chilenos unas sabrosas pantrucas de la mamá versus una versión libre de unas ricas frietas con papas cocidas ahora veamos quién ganará Paola, Patricio qué rico tenerlos acá me imagino que la espera le puso los nervios más de punta ¿no es cierto Paolita? tierna, amorosa gran chef así que hoy día nada entrega tu talento lo que tú sabes ¿cómo te preparaste para el día de hoy? es que todos los días cocinamos entonces es un trabajo diario claro tú estás en un training súper fuerte bueno confía en ti tú sabes lo que tienes que hacer así que desde ya muy buena suerte muchas gracias Patricio ¿y tú cómo estás? ¿cómo despertaste hoy día? ¿sintiste una energía especial? sí, tranquilo con confianza de hacer las cosas bien nada he estado ahí también practicando el plato sacando detalles ¿y tus compañeros te apoyaron? porque ustedes son un gran equipo ahí en el restaurante sí recibí el apoyo de ellos fundamental igual lo de la familia igual así que nada con ganas de de poner a prueba mi conocimiento Bea, ¿cómo ves la llegada de Patricio hoy día a la cocina de los sueños? no, bien viene bien adiestrado ya estuvo trabajando con su plato así que esperemos que venga con todas las ganas y las ansias de mostrar en la cocina todo lo que él sabe y todo lo que él hace Frank, ¿tú qué piensas de Paola para el día de hoy? sí, tranquilo mira, como ella dijo ella practica todos los días que finalmente una de sus platos estrella es el que va a presentar hoy día entonces todo es tranquilo yo sé que tenés buena mano tenés buena sazón le vamos a sacar una buena sonrisa claro que sí porque todo lo que ustedes sientan es lo que van a traspasar a su comida son esas sensaciones maravillosas no solo de los sabores sino que también de poder disfrutar hoy día estamos en una cocina especial así que traten de disfrutarlo pero bueno ya vamos a ir con el duelo pero primero queremos entregarles esa energía queremos darles un empujoncito para que tiren para arriba y para que pongan lo mejor de sí Paola La Barra Costa tiene una sorpresa preparada para ti y estoy segura que te va a encantar mira, pon atención Jorge, amigo mío ¿cómo estás? bien, aquí estamos ahí expectantes a ver qué va a pasar me imagino que debe estar súper nerviosa ahí pero ahí vamos con todo el ánimo que a ella le va a salir súper bien ya lo ha trabajado harto tiene que conquistar a los jueces nomás y no pelearse con los compañeros tiene que hacerlo ahí relajado están en su en su en su cocina nomás preparar todo bien que le quede perfecto que le quede rico como ella siempre lo hace qué rico una arenga palabras lindas de ánimo porfa vamos 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 es muy gracioso pero aclaremos al tiro esta cuestión como que te andas peleando con la gente menos mal que trabajas pero de repente salen los chinosca eso no lo habíamos averiguado equipo cuando fuimos a comer esas maravillosas pantrucas es que la mundo de la cocina igual es más de hombre entonces estar una mujer que lidere una cocina hay que imponerse entonces por eso tengo un genio fuerte pero hoy día estoy en modo seno el equipo lo agradece patricio la barracosta también tiene una sorpresa para ti vamos a ver hola claudia como estás hola bien allí esperando el concurso con mucha ansia muy orgullosa confío en él sé lo que él sabe y nada que le va a ir súper bien súper súper bien oye tú que lo conoces hace tanto tiempo mándale una arenga vamos pato te la podí te va a quedar todo muy rico te amamos mucho con la esquina y aguante adelante que erís súper bueno muchas gracias ya lo pasaste te mando un beso ¿qué te parece que se haya tomado este tiempo? saber que tiene un apoyo igual es importante y uno tiene que recompensar de alguna forma todo ese cariño que te tienen y qué mejor que estar acá de todas maneras porque me imagino que tus hijas se sienten orgullosas de que ya estés aquí ¿qué te dijeron anoche antes de acostarse? que viniera con con ganas que me llamaban mucho que sabían que me iba a ir bien y que me deseaban mucha suerte así que me alegro muchísimo pues bien muchachos llegó la hora porque de ahora en adelante vamos a echar las cartas y solo uno de ustedes va a avanzar en este proceso para eso hace ingreso a este estudio el único incomparable quien toma la decisión Álvaro Lois Álvaro Lois es un reconocido chef e investigador de la cocina nacional y su misión como jurado es velar porque los platos del concurso adapten en la gastronomía chilena a las nuevas preparaciones en competencia le puse color sí mucho te presento a Paola te presento a Patricio los dos trabajan en dos restaurantes completamente distintos pero vienen con todo vienen con todo además para rescatar el gran sabor de Chile así es eso es lo que tratamos de buscar en cada capítulo el sabor es muy importante en las técnicas de cocción la técnica pura detrás y también hacer caso a los coaches por algo están los dos profesionales acá para que no dejen ningún ningún consejo al azar Paola ¿te sientes preparada para comenzar? super me gusta ¿Patricio? también entonces junto a Bea Frank y Álvaro les vamos a decir ¡a cocinar! Paola y Patricio ya están preparados ahora comienza a correr el tiempo para preparar sus versiones de las prietas con papas cocidas mezcladas con ravioles y las pantrucas de la mamá llegó la hora de aplicar todos los consejos de su coach y concentrarse en sus preparaciones para sorprender al jurado yo estoy preparando pantruca en esta versión la voy a hacer con asado de tira estoy con el tiempo justo así que estoy tratando de apurarme para que se cocine pronto el asado de tira los consejos que me dio mi coach era darle una forma a la pantruca y cortes más pequeños mis ingredientes principales son dos que es la prieta y la papa pueden ser simples pero mi visión del plato es a llevarlo a un punto donde pueda caer en cualquier restaurante los consejos de mi coach los estoy poniendo en práctica hoy ya que escuchándola a ella con sus consejos más lo que yo puedo tener como experiencia creo que vamos a lograr un buen plato Paola no debe olvidar que la clave de su plato es la presentación tanto en la forma de las pantrucas como la presentación de las verduras que van dentro del plato tal como se lo dijo Frank por su lado Patricio ya aplica el cuidado que debe tener con el equilibrio entre los sabores que le aplica a sus prietas transformadas tal como se lo dijo Bea en sus consejos mientras el tiempo corre implacable ¿Cómo vas Pato? Bien ¿Bien? Apresurado Muy bien A ti me gusta Para poder lograr Como si un dinosaurio lo persiguiera Así es ¿No has tenido ningún problema en el trabajo el día de hoy? No, hoy día no Como lo he repetido muchas veces igual tengo confianza en el plato que va a quedar bueno los sabores igual Sí, acuérdate que se quedan mucho los sabores porque independiente de que se vea bonito tiene que tener también un sabor muy rico muy sabroso muy potente El desempeño de Patricio hoy día dentro de la cocina estuvo calmo eso no implicaba que estuviera como tortuga moviéndose dentro de la cocina sino que igual estaba con porque tenían hartas cosas a su plato que elaborar pero se notaba que sabía lo que estaba haciendo ¿Qué mes amas? ordenada ¿No? Es de verdad No, es de verdad ¿Y cómo vamos? Batallando Ya estáis con la pantruja ¿Me llevo? Sí ¿Tienes tu caldito? ¿Estás haciendo la... La tira ¿La tira? Sí ¿La vas a deshilachar? ¿La vas a cortar? ¿Enteras una costilla por plato? Permiso Yo tengo que hacerlo Yo tengo que hacerlo porque el olor me tiene loco Ya, no te molesto más entonces veo que está todo bajo control Así que... Gracias, Frank Ánimo Siguió mucho de los consejos que se le di La vi súper ordenada súper limpio súper concentrado así como cero sonrisa pero full pega Chicos Quedan cinco minutos para que terminen sus platos por favor El tiempo corre Queda poco Paola avanza con seguridad pero para Patricio el reloj se está transformando en un problema que deberá sortear con mucha creatividad ¿Qué pasará? Ya lo sabremos Competidores Un minuto para terminar su plato por favor 5 4 3 2 1 Tiempo finalizado por favor dejen de trabajar Muchas gracias Al final tuve algunos percances ahí en el montaje y eso pero me sentí confiado espero que me haya ido bien que el jurado encuentre un buen plato le dedico este plato principalmente a la gente que me quiere que me estima y si voy por esto es por ello Me sentí tranquila estuve bien en los tiempos que eso es lo que más me preocupaba así que bien el plato del día de hoy se lo dedico a mi mamá pero también a todos los clientes que nos avalan y que nos hicieron llegar hasta aquí porque yo no llegué sola Patricio tú vas a ser el primero entonces te pido que acerques tu plato Don Patricio Hola muchas gracias cuénteme que tiene por acá bueno eso es un raviol verde relleno con prieta nuez y un toque de merken con una suave salsa de papa nativa apio y puerro lleva unos chicharrones de prieta igual ahí y unas papitas chip nativas y mucho amor me gustó la última parte si no cocinamos con amor vámonos para casa ¿cierto? así es vamos a probar importante cuando trabajes con pasta fresca porque no la vas a secar y que la vas a comer inmediatamente en el momento agrega un poquito más de claras que yemas lo más probable que esta pasta al estirarla independiente que tenga jugo de cilantro debes haber tenido una cierta resistencia y te costó poder rellenar eso a la hora de la cocción en agua caliente se contrae y al contraerse te genera una pequeña dureza en lo que es al comerla ok está bonita está atractiva y que se incorpore Prieta de esta forma también es una vuelta bien atractiva gracias y ahora el turno de Paola Paola cuénteme que tenemos acá es la versión de pantrucas de la mamá pero con asado de tira la masa de la pantruca está hecha solo con yemas y la clara la ocupo para hacer el huevo caído quiero felicitarla por un lado porque uno en nuestro país ha comido muchas pantrucas pero acá le diste un corte redondo después la zanahoria le diste otra vuelta por lo tanto fuiste en cada uno de los elementos dando un tema más vendible ahora lo importante es que esta sea linda y que sea sabrosa está cocido tiene una cierta resistencia bonita y sabrosa gracias muchas gracias chef hoy yo pienso que Álvaro tiene razón preciso salvoroso yo creo que él la define bastante bien yo creo que su fortaleza es que ella trabaja todo el tiempo en cocina en conocer bien su oficio o sea es como súper Mateo súper trabajadora las recomendaciones que le di a él sí la siguió porque cuando nosotros fuimos al local de él él presentó un plato donde tenía muchas cosas y mucha información entonces al menos en esa parte se notó que sí prestó atención yo creo que Patricio puso todo el entusiasmo todo el cariño y el amor que él pone en su cocina en este plato y en la preparación Paola y Patricio les deseo muy buena suerte Álvaro ya degustó sus preparaciones ¿crees que tomaron esos consejos como para que hoy fueran presentaciones estupendas? de todas maneras tomaron los consejos del coach se nota en pequeños detalles y eso se agradece porque acá la idea de un coach es darle lineamientos para que puedan triunfar pero como es un concurso solamente debe quedar si la decisión no está tomada me puedes entregar el sobre entonces para comunicar quién pasa directamente a la semifinal de este programa aquí está la decisión de Álvaro la que vamos a conocer a la vuelta de la pausa comercial atento Patricio y Paola ya les digo quién pasa la semifinal de la Copa Culinaria Carosi 2022 cuando adoptas un Master Dog el amor llega a cada rincón de tu vida porque no hay mejor compañía que la de tu Master Dog regalonealo con las deliciosas galletas de carne hecha con los ingredientes que más le gustan adopta un perro y transfórmalo en el Master Dog de tu vida estamos de vuelta querido público me imagino a sus familias haciendo barra por ustedes quien ha pasado a la semifinal de nuestro programa es Paola Valdenegro pasa la cinta de la Copa Culinaria Carosi ¿Qué se siente? ¿Lo conseguiste? Emoción un pequeño paso más arriba ¿Qué es lo que más te emociona de que tu plato haya sido reconocido? Es que a uno le da nervio esto uno no está acostumbrado a las cámaras a nada entonces es difícil ponerse a prueba a uno mismo y más con un plato tan básico que podría ser una pantruca el aprendizaje que me llevo es ganas de que ya llegue la otra parte de volver a competir y ver qué más puedo mejorar y sí que la suerte se une a mí nuestras felicitaciones honrados de tenerte en la semifinal del programa muchas gracias Bueno Patricio no fue este el momento ¿Cómo te tomas el hecho de no avanzar en la competencia? Me lo tomo como un triunfo igual el hecho de haber estado acá el hecho de haber compartido con personas como ustedes también le doy las felicitaciones a mi compañera tenemos oportunidades en la vida hay que saber aprovecharla al máximo entonces lo tomo como un triunfo como una vitrina y ponerle todo el pino del mundo para poder lograr ser el cocinero que quiero ser Tu plato un plato muy bonito muy atractivo y también de buen sabor ahora no quiero que te vayas con una sensación de que tu plato está aquí y las pantrucas están acá no esto está acá Bueno se nos acabó el tiempo estamos terminando nuestro capítulo Yo quiero seguir me encanta Bueno pero desviámonos juntos Junto a nuestro juez junto a Bea a Frank nuestros coach y a estos magníficos participantes vamos a finalizar este capítulo muchas gracias querido público un beso enorme nos vemos la próxima así es nos vemos gracias gracias gracias